Primero colocas madera de abeto, en el centro lo reemplazas por escaleras de abeto invertidas, quitas el bloque de abajo y colocas un cofre, rellenas con trampillas de abeto y las cierras, decoras un poco y esta es una de las tres maneras para esconder tu cofre, claro que si. La siguiente forma es poner cofres dobles de esta manera, que sean bastantes, que parezca como un almacén y en la pared viendo a través de los cofres puedes romper un bloque y reemplazarlo por un barril, de esta manera puedes guardar tus cosas en el barril y nadie sabrá que está ahí. La última manera es poner tu cama al lado de lo que quieras, cualquier tipo de decoración y abajo de la cama simplemente pones un barril también, ese barril es muy difícil de ver, ¿sabías esto? Suscríbete para más.